Dejen el micrófono a ver, ¿no? ¡Y largaron! Asume el comando por la entrevista del 2, mantiene el atacado del 4. Abierto 1 y corredor del competidor número 8. Antes de contar los primeros metros de prueba, lo hace el 8, cojo puntero, mantiene el atacado del 2. Abierto, lo hace el 9, por la entrevista queda el 4, abierto el 5, cierra marcha el competidor número 3. Van a abandonar la recta de enfrente, lo hace el 8, cojo puntero, mantiene el atacado del 9. En la tercera colocación queda el 2, más atrás viene el corredor del 4, el 5, sigue cerrando marcha el 3. Mitad de codo con lucha por la vanguardia, lo hace por el centro de la entrevista del 9, pequeñas ventajas sobre el 8. Más atrás viene el corredor del 2 y 4, el 3, cierra marcha el competidor número 5. Van a enfrentar los 500 metros y los competidores de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el 9, cojo puntero, mantiene el atacado del 8. Abierto, lo hace el 1 y corredor del competidor número 2. Último 300 metros al disco, el 9, cojo puntero, mantiene el atacado del competidor número 2. Por el centro se queda el 8, último 200 metros al disco, el 9, cojo puntero, mantiene el atacado del competidor número 2. Por el centro se queda el 8, el 4, el 3, cierra marcha el 5. Último 700 metros al disco, el 9, cojo puntero, mantiene el 2 y el 8, pocos metros al disco, 9, varios cuerpos del atacado del 2, el 8, el 4, el 3, cierra marcha el 5. Y cruzaron el disco.